Hola mis buenos y mis bananas, aquí su banan favorito en un nuevo video comentado acerca del día 16 del pandino jurásico, así que, bueno, vamos para allá. A ver, esta es la pelea contra el zombie stay y no entra al nivel, ahí está al fin. A ver, y bueno, bueno, sinceramente no tengo mucho miedo de este nivel, ya que en las otras peleas del zombie stay sí se me hicieron algo hardcore, pero en este, bueno, con la seta perfumada sí me van a ayudar los dinosaurios y no lo veo tan hardcore. A ver, dejad vuestro cerebro en el suelo, me dice, necios que os tembláis por el tiempo. Si no lo hacéis, compartéis el destino de esos horribles lagartos del truco, la extinción. Dice, pero yo no quiero extinguirme. Oh, ya, ya entendí, a ver. Sobrevive a un ataque masivo en el pantano jurásico, sobrevive sin cortadoras de césped. Bueno, eso no es problema. A ver, veamos. Uy, mira el zombie stay. Nah, no se me hace tan hardcore. A ver. Nos dan al, bueno, al lanzaguisantes primitivo, primera planta. Uy, se está medio lagueando. A ver. Uy, tres zombies y dos plantas. Comenzamos más. A ver. A ti te pongo aquí. A ti aquí. Lo bueno que al empujar me ayudan en parte. A ver. Ay, no. Tres de golpe. Ay, shit. Pongo esto aquí. Para retrasar. A ver. Empuja el zombie rápido. Uy, buena. ¿De dónde se carga el zombie? No me había dado cuenta. A ver. Uy, no es una de ese. A ver. Espéralo, espéralo. No, no. Ya, ya no, no, no me va a servir eso. Tal vez sí, a ver. Veamos. Ay, no. Lo patea. A ver. Hasta ahora mi barrera de nueces va a estar allí porque... Bueno, ya saben. Por ahí es donde los empujan. A ver. Creo que eso sí me será útil aquí. A ver. Ay, no. Sí. Espera. Uy, sí los puede pegar. ¿Por qué ya no lo atacan? Sí, se están amontonando ahí arribita. Veamos. Se están amontonando. Ay, no. Tengo mala suerte. A ver. Se me está dificultando. Dan pocas plantas. A ver. Nada, me lo guardo. Ahorita lo que necesito son nueces. Uy. Llegó una. A ver. Ay, lo que me... Lo que me busca ahorita es una peta cereza. O algo... O algo que cause daño en ese escenario. A ver. A ver. A ver. A ver. No, no tengo algo que me sirva. A ver. ¿Qué puedo usar? ¿Qué puedo usar? Ay, me duele hacer esto, pero lo hago. A ver. Uy. Son mis teines. Date la vuelta. Date la vuelta. A ver. Aquí pongo eso. ¿Ya qué? A ver. Si aguanto con eso, me puede ayudar el pterodáctil. Ay, en serio. Qué mala suerte. No, una nuez. Una nuez. Ay, al fin. Ya estaba por usar la... Bueno, la... Uy. Dale, que venga el pterodáctilo ese. Que venga el pterodáctilo. Tengo un pterodáctilo ahí, pero no viene. Uy. Bueno, se lo cargó aún así. A ver. Ese lo voy a usar. Shit. Shit. Que se carga eso. Si es que no se comen a la nueza antes, claro. A ver. Plantas usan nueces otra vez allá. Allá arribita se me están amontonando igual. Shit. Otra vez. Otra aquí. Bueno, estoy aguantando con esas plantas. Y que yo no vea tan hardcore de ese nivel. Ay, shit. A ver. Ay, me va a doler hacer esto, pero... Potenciador. En serio, me doy una gasa justo cuando lo voy a usar. Bueno, todo lo dicho. Ah. En serio, vienen un chingo de dinosaurios. Bueno, tío. Es el día 16. Van a venir un chingo. Ataque masivo. A ver. Uy, estoy grabando. A ver, sigamos. Pongo esto aquí. Esto lo pongo aquí. Esto aquí. De paso que vaya causando daño. Uy, viene otro allá. A ver, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más falta? A ver. Que venga un estegosaurio. Bueno, ya la hice. Uy, viene otro ahí. Qué conveniente. Ya vi noticia el telón. Dáctelo. A ver, es aquí. Necesito una nuez para ponerla ahí arriba. Uy. Al fin dan algo bueno en el nivel. Umba. Ah. Le cargaron a los zombies. Bueno, ya qué. En serio. Necesito un lanzaguitante. Es primitivo. Y solo me dan nueces. A ver. Pongo esto aquí. No. No alcanzo a hacer su ataque. Uy. Pongo otro. Espéralo. 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 Con chance y daño al otro. Sí. A ver. Ahorita esto. Y. A ver. Ay. Todavía sigue vivo. Sé que eso lo pongo porque sí. Siguen aguantando. En serio. A ver. Aquí pongo la nuecita. Ya. Bueno. Son los últimos zombies. Así que. Bueno. No es mucho problema. Ay. Ya se están aburrando solo con eso. Así que me los cargo. Se total lleven a morir. A ver. Y ya. Ay. Total. Nos dan eso. Nos dan la uva aquí. Ví a qué. A ver. Logro desbloqueado. Lo del zombies. El aplastador del pantano jurásico. Y nos dan nuestra llave para irnos a otro mundo. Así que. Bueno chicos. Recuerden que si el video les ha gustado. Pueden apoyar con un like. Por favor. Y suscribiros al canal. Si no nos dan. Y nos vemos. Hasta la próxima. Muchísima. Gracias.